El ejército israelí ha divulgado este jueves imágenes que muestran pasadizos que aseguran son utilizados por milicias palestinas y que se encuentran entre viviendas en Rafah, una localidad situada en el sur de la franja de Gaza. Estos pasadizos, según el comunicado del ejército, fueron diseñados específicamente para emboscar a tropas israelíes utilizando las civiles como escudos humanos en el proceso. Los pasadizos fueron descubiertos por soldados de la brigada Nahal durante los intensos combates en Rafah, es la localidad más al sur de la franja de Gaza. La operación militar en este área ha estado en curso durante los últimos tres meses con el objetivo de eliminar cuatro batallones del grupo islamista que se encuentran activos en la región. El descubrimiento de estos pasadizos subterráneos ha generado una preocupación considerable dado que representan una amenaza directa para las tropas israelíes así como para la población civil palestina. Este tipo de estructuras se usan para facilitar movimientos sin ser detectados y para preparar a emboscadas aumentando el riesgo para todos los involucrados. El uso de la población civil como escudos humanos por parte de las milicias palestinas complica aún más la situación al poner en riesgo la vida de personas inocentes. La táctica de esconder pasadizos entre viviendas civiles no es sólo una violación del derecho internacional sino que también genera un gran número de víctimas colaterales. Las imágenes publicadas por el ejército israelí buscan poner de manifiesto las razones por las cuales continúan las operaciones militares en Rafaj. La divulgación de estas pruebas pretende justificar la ofensiva y resaltar la gravedad de las amenazas que las milicias palestinas representan para la seguridad de la región.